En Palacio Nacional, el presidente López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor Héctor Fix Zamudio durante la ceremonia. El presidente se comprometió a respetar la autonomía de la comisión y a cumplir con todas las recomendaciones que emite su gobierno y dijo que no se va a proteger a quienes violen los derechos humanos. En esa ceremonia, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, habló de la Guardia Nacional, dijo que esa Guardia Nacional contradice principios y recomendaciones internacionales. Este organismo nacional no puede dejar de llamar la atención, al igual que en su momento lo hizo frente a la Ley de Seguridad Interior, sobre los riesgos implícitos en privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza, en particular con el establecimiento de una Guardia Nacional que al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas contraviene lo previsto actualmente en la Constitución.